Hoy vamos a hacer un concretito rojo que necesitamos arena de río en este caso como es para efecto de muestra estamos usando arena de río normal, grava y obviamente cemento ¿verdad? Te recomiendo que uses las proporciones que vas a utilizar en sitio de obra para que no vayas a tener variantes en el color una vez que ya mezclas, aquí como vamos a hacer una muestrita que se lleva aproximadamente un octavo de saco pues vamos a batir poquito material en la carretilla aquí ya una vez que tengas todo tu material ya más uniforme ahora sí procedemos a echarle poquita agua y hay que irlo batiendo e ir tanteando la cantidad de agua a lo mejor vas a decir, oye la mezcla te quedó muy seca pero bueno acuérdate que aquí es una prueba, una muestra y también como ya era un poco tarde pues decidimos ponerle menos agua para que secara aquí te mostramos el integral que vamos a agregar a un octavo de saco le vamos a echar un cuarto de este pomo para irlo tanteando porque este color que vamos a hacer, este rojo es la igualación de una obra de hecho ahorita te vamos a mostrar la pieza entonces no sabemos que proporción utilizaron así que te recomiendo que cuando sea así vayas de menos a más si te fijas aquí dices, oye ni lo pinta verdad pero obviamente hay que batirlo perfectamente bien como lo está haciendo aquí el maestro Alfredo para que tu mezcla quede más homogénea y el color, el pigmento se vaya mezclando con el agua y con todos los componentes y se vaya pues haciendo la mezcla de un solo color se vaya pintando, te fijas aquí con ese pedacito, más bien con ese pomito ya te da una mezcla con una tonalidad pero como la pieza que queríamos igualar pues tenía un rojo bastante fuerte pues no quedó de otra más que irle echando color por eso te digo que es mejor ir de menos a más porque si te vas de más a menos ya no es posible y te varía, también que tengas tus dosificadores ya establecidos como estos pomitos y estos cuartitos ya los tenemos bien bien medidos para poder hacer mezclas más grandes no le vayas a estar echando así de tantito, de tanteo verdad siempre usa dosificaciones aquí en vez de echarle el cuartito del pomito le echamos la mitad del cuartito nada más para pues buscar un rojo más fuerte un poco más fuerte, aquí le agregó un poquito más de agua nada más esto es para que la mezcla sea un poquito más fluida obviamente si tú vas a hacer un concreto de color y te va a llegar un trompo pues hay que aventarle los costales a la unidad y si le puedes decir que le agregue un poquito de agua y te le dé una buena buena batida aquí pues como es efecto de muestra y lo estamos haciendo en el laboratorio pues con palita chica, carretilla y a irlo batiendo aquí si te fijas ya la mezcla ya estaba un poquito más roja no me vas a decir que no pero te vamos a enseñar ahorita la pieza que queremos igualar todavía le hacía falta, mira esta es la pieza que queremos igualar entonces va otro medio cuartito de pomo en total al octavo de saco en este caso le pusimos dos cuartos de pomo o medio pomo ya en proporción grande esta mezcla si lo vamos a hacer en trompo por un metro cúbico de concreto se va a llevar un costal de 25 kilos de pigmento por eso te digo que es mejor que tengas bien tus dosificadores para que al momento que hagas tu mezcla no vayas a tener fallas y aquí el maestro Alfredo pues un poquito de agua más nomás para no batallar y ahora sí la última batidita que ya fue cuando nos dio obviamente hay que estar si vas a hacer una igualación te recomiendo que lleves la loza que vas a tratar de igualar y recordar que te vas a acercar lo más posible que no te va a quedar el mismo tono porque el color del concreto no es una pintura como tal también te va a influir el fondo del color de los materiales si la graba es roja si la graba es negra si la tierra está muy café oscuro o de tiro está más más negra la arena perdón te fijas aquí el maestro Alfredo va a lavar la pieza que llevamos nosotros para compararla a mí ya me parecía que el tono era bastante bastante bueno muy acercado porque al momento de cerrar va a oscurecer un poquitito más no mucho más te fijas ahí pusimos la piedra y prácticamente es la tonalidad que estamos buscando ahí hay otra toma no sé si lo alcancen a ver pero la piedra está al puro centro ahorita la voy a levantar con la mano te fijas aquí la estoy levantando para que vean la tonalidad es prácticamente el tono que estamos buscando a lo mejor vas a decir si tiene una ligera variación pero es muy muy aproximado verdad porque estamos buscando bueno nos pidieron esta igualación porque van a hacer unas reparaciones en unas losas ya existentes entonces es por eso que hay que igualar y ahora sí en nuestra simbra de muestras aquí en el laboratorio pues comenzamos a echar nuestra nuestra mezcla de concreto y pues lo único que hizo Alfredo como ahí es un acabado nada más cerrado o no pulido sino un cerrado o semi pulido nada más que quede alisado pues nomás le di unos pasones ahorita con la ahí le está metiendo la magnesio para irla sentando y sacándole masilla y si te fijas nomás ve nomás el colorcito no me vas a decir que no es rojo rojito bonito flotita y bueno así de fácil es hacer concreto de color obviamente que color buscas hay que hacer muestreo hay que hacer combinaciones en este caso fue un color sencillo rojo pero les vamos a estar mostrando más más colores si les gusta esta serie que hagamos una serie de concreto de color y hoy pues les presentamos el color rojo mi nombre es el ingeniero Lazo ya saben abajo están los comentarios y aquí ya nomás el master Alfredo pues que le hizo darle una pulidita con una llana y te fijas nomás ve nomás que chulada que colorcito bueno espero les haya gustado y si les gustó dejen su like soy Lengelazo y nos vemos hasta el próximo colado que estén muy bien adiós